Bien, y en el marco del mes del mar y de los 115 años de la industria pesquera se entregaron las obras de mejoramiento del borde costero de la isla Rocuán, aquí en Talcabuano. Zona que se había convertido en un basural después del deterioro que sufrió tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. Así luce hoy el borde costero de la isla Rocuán, gracias al trabajo de mejoramiento que realizó la Asociación de Industriales Pesqueros en la zona. El lugar pasó de ser un basural y poco de desperdicios de todo tipo a un sendero peatonal que cuenta con plantas ideales para soportar el ambiente salino. Todo esto gracias a un trabajo de paisajismo. El perfilamiento de la calle, establecer las circulaciones, generar las vías de circulación vehicular y peatonal. Y luego se trabajó la parte paisajística, que en el fondo se establecieron especies apropiadas a las condiciones de borde costero. Las obras se entregaron en el marco del Mes del Mar y pretenden aportar una nueva mirada a la Bahía de Concepción. Además, tienen por objetivo recuperar espacios para la comunidad con fines recreacionales. Y eso hemos querido celebrarlo entregando, entre otras cosas, una serie de actividades que se han desarrollado durante el mes, es este mejoramiento del borde costero que nace de una petición que hizo el alcalde y que hizo Guillermo Rivera hace unos meses atrás a la industria y que ha significado esta decoración o este paisajismo. Las autoridades destacaron la iniciativa e hicieron un llamado a cuidar este espacio. Es esperar que lo cuidemos, que por lo tanto esta recuperación sirva además como paseo en el futuro. Hay que seguirlo proyectando en el tiempo, mejorando, cuidando, manteniendo para que este proyecto, reitero, cumpla con los objetivos que fueron propuestos. Durante la entrega, ACIP se comprometió a la ejecución de la segunda etapa de mejoramiento con la finalidad de recuperar totalmente el borde costero de la isla.